¡Vámonos! ¡Dice! La puerta de Cristo para entrar al reino celestial ¡Vamos cantando mi hermano! ¡Que se oiga, que se oiga! Si tú quieres participar, apártate del mar ¿Cuál camino va? ¡Excelente! Si tú me siento estás ¡Excelente! Si sabes que a Jesús ¿Qué cuenta le darás? ¿Por cuál camino va? ¡Ahí! ¡Voy! ¡Échale! 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 ¡Cántale bonito! ¡Échale! 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 No hay nada que buscar ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo, todo es vanidad Ayúdame a seguir Un día estará ya Así es, así es Contigo mi Señor ¡Eso! ¡Ey! ¡Cristo vive! ¡Oyelo bien! Sin ti Yo no puedo vivir La vida se me va ¡Ay, ay, ay, ay! Tú eres mi ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No hay nada que buscar Todo, todo es vanidad Ayúdame a seguir Un día, un día, un día y estará ya ¡Oye! ¡Venga! ¡Seguidores de Cristo! Los que estamos sonando Agarra el boquero ¡Seguidores de Cristo! ¡Pero qué sabor! ¡Cristiano! ¡Seguidores de Cristo! 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 sfx ¡Seguidores de Cristo! ¡Seguidores de Cristo! ¡Seguidores de Cristo! Yo te siento más de ti Mueve de ti Yo te siento más de ti Mueve de ti Yo te siento más de ti El aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores En nombre de Dios les decimos Que hay que dejar fuera, fuera, fuera El chisme Así que escuchen esta historia Dice La chismosa miraba a la gente Solamente para criticar La chismosa miraba a la gente Solamente para criticar Estos modos de los caballeros Y la mujer tiene que ser un pelo Estos modos de los caballeros Y la mujer tiene que ser un pelo Jesucristo no mira a la gente Por su modo y su forma de ser Jesucristo no mira a la gente Por su modo y su forma de ser Solo mira a su buen corazón Y que el Pokémon le ve su amor, solo tiene su buen corazón Y que el Pokémon le ve su amor Oye, oye, cada uno se tiró en tus dedos, no va a marciar Oye, oye, cada uno, la idólica sigue en el mercado natural Solo quiere criticar Jesucristo no mira a la gente, por su modo y su forma de ser Jesucristo no mira a la gente, por su modo y su forma de ser Solo mira su buen corazón, y que el Pokémon le ve su amor Solo mira su buen corazón, y que el Pokémon le ve su amor Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Que los chismosos los sepulteros, que no se vizan, no van para el cielo Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Si usted no puede vivir su vida, tampoco puede vivir la mía Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Oh, oh, yeah Una boyada, mujer Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Por favor, mi vida es vida, y llego a vivir la mía Por favor viva su vida y déjame vivir la mía Que los chismosos, los mentirosos, el humorista lo va pa'l cielo Por favor viva su vida y déjame vivir la mía Por favor viva su vida y déjame vivir la mía Se lo puede vivir su vida, tampoco puede vivir la mía Por favor viva su vida y déjame vivir la mía Por favor viva su vida y déjame vivir la mía Ay, óyelo, que óyelo, déjame vivir tranquilo, tranquilo Déjame vivir la vida, déjame vivir la vida Por favor, déjame vivir la vida Y déjame vivir la vida Bueno mis hermanos, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos Pero antes vamos a ver dónde está el pueblo de Dios Arriba la mano, el pueblo de Dios Arriba la mano Arriba la mano Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Eso, eso Pansadores de caos Música Música Aunque me critique, sigo tú ella, desde aquel momento en que me llamaste Seguiré, aunque me critique, aunque me abandone, seguire tus huellas y tus promesas, las haré mil Aunque me abandone, seguire mis huellas y tus promesas, las haré mil Música Te amo, te amo, Jesús Aunque me critiquen Sigo con tu huellas Desde aquel momento en que me llamaste Aunque me critiquen Aunque me abandones Seguiré tus huellas y tus promesas Hasta de mí Aunque me critiquen Aunque me abandones Seguiré tus huellas y tus promesas La economía ¡Oye! ¡Aquí tú! 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 ¡Fuerza para el señor! Seguiré, seguiré, seguiré tus huellas Seguidores de Cristo Seguiré, seguiré, seguiré tus huellas Seguiré, seguiré, seguiré tus huellas Seguiré, seguiré, seguiré tus huellas Se fue 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 Se fue